En este video tutorial aprenderemos como trabajar con objetos inteligentes de photoshop Hemos creado un banner para nuestra página desde photoshop y ahora queremos utilizarlo Podríamos guardarlo desde photoshop también como un archivo de imagen con extensiones jpg, gif o png E insertarlo en la página como una imagen normal Pero en lugar de eso lo insertaremos como un objeto inteligente Los pasos a seguir son los mismos que utilizamos para insertar una imagen Situamos el punto de inserción donde lo queremos colocar Vamos al menú insertar Seleccionamos la opción imagen Y luego imagen Insertar un objeto inteligente es insertar en nuestra página el propio archivo de photoshop El que tiene extensión .psd En rigor una página web no puede mostrar un archivo .psd Lo que Dreamweaver hará será convertirlo a un archivo de imagen En este diálogo debemos de indicar en qué tipo de archivo lo queremos convertir Para ello conviene buscar una buena relación entre tamaño y calidad de la imagen Para elegir el mejor formato nos fijaremos en la calidad de la vista previa Y en el tamaño final que podemos ver aquí Por ejemplo en los archivos jpg podemos reducir la calidad Podemos ver que se ha reducido mucho el tamaño Pero a costa de perder mucha calidad Podemos elegir otro formato de la lista desplegable Y para este tipo de imagen nos irán mejor los formatos GIF o PNG8 Con este formato el tamaño ha bajado a 7K Y el texto queda bastante mejor definido Otra forma de ajustar el tamaño es reduciendo el número de colores Aquí lo hemos bajado a la mitad Y hemos ahorrado algo de espacio Podemos hacer todas las combinaciones que deseemos Cuando nos hayamos decidido Pulsaremos aceptar Y Dreamweaver generará un archivo con el formato elegido que debemos guardar Observemos ahora que aunque se trata de una imagen PNG Tiene adosado un pequeño icono que indica que se trata de un objeto inteligente También podemos ver que hay unas flechas que indican que hay sincronización Es decir que el archivo de Photoshop tiene lo mismo que esta imagen Bueno y de que sirve todo esto En realidad se ha construido un vínculo entre la imagen y el archivo de Photoshop del que procede Esto nos permite poder trabajar con el archivo de Photoshop Y que cuando lo cambiemos se cambie la imagen generada Por ejemplo editamos la imagen con Photoshop pulsando aquí Ahora tenemos la imagen abierta en Photoshop y podemos editarla La grabamos Y volvemos a Dreamweaver Observemos de cerca el icono de las flechas Indica que el archivo de Photoshop ha cambiado En el inspector de propiedades hay un icono para generar la nueva imagen Es decir para sincronizarlas Como podemos ver el cambio se ha reflejado ahora en el JPG que se encuentra en nuestra página web Si en cualquier momento queremos cambiar el formato o su configuración Basta con pulsar este otro icono para reconfigurarlo Hemos aprendido como utilizar los objetos inteligentes creados con Photoshop Sigue el curso completo en Aulaclick.es Aprende con nuevos videotutoriales Suscríbete al canal de Aulaclick ¡Suscríbete al canal de Aulaclick ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de Aulaclick ¡Suscríbete al canal de Aulaclick